¡Hola Montún! Dime ¿Ostavo aniversario? ¿Qué? ¿En serio? ¿A mí? Vale, está bien, cuenten conmigo Gente, los de Montún me acaban de llamar Para este octavo aniversario me eligieron como su donador oficial de regalos Y voy a darles premios a todos ustedes Además de todos los eventos que van a haber dentro del juego Voy a organizar una transmisión junto con el equipo de Mobile Legends En esta transmisión en vivo van a haber muchos eventos divertidos Incluyendo interacciones, adivinanzas y muchos regalos sorpresas Durante esta transmisión en vivo se van a conectar dos personas ¿Quiénes son? No sé Pero lo que sí sé es que van a tener muchos premios sorpresas para los jugadores de Latinoamérica Fuentes confiables me informan que aparte del montón de diamantes que van a regalar También van a dar miles de dólares y muchos premios en efectivo envueltos en cajas misteriosas ¿Ya vieron qué regalos tan increíbles vamos a dar en este evento? Pero parce, yo también soy maestro de regalos ¿En serio? ¿Uté? Sí, y si quieres ganarte uno de estos increíbles premios Debes registrarte en el formulario que está en la parte de abajo de la pantalla y en la descripción del video